Mi deseo para mí que en Bolivia la educación realmente sufra una gran revolución. Y con la educación, por supuesto, voy a tener nuevas generaciones que no sean racistas, que no sean discriminadoras, porque este sombrero, lo que hablamos, o sea, de lo que hablas te discriminan, del color de tu piel, del cómo piensas. Usted hable con cualquier joven en Bolivia y pregúntele cuántos muertos, dónde ha acudido la guerra del gas, dónde ha acudido la guerra del agua, quiénes han sido los actores, cuántas veces se han tomado las minas por las dictaduras militares, cuántos caídos, quién es Tupac Catari, quién es Bartolín Aziza, quién es Zárate Vilca. Y cuando un pueblo boliviano no conoce su historia, no sabe de sus luchas, no sabe cómo se ha construido, definitivamente es un pueblo vulnerable a los medios de comunicación. ¿Cuál es la salvación para este país que está yendo al abismo? Y la única solución, creemos nosotros convencidos, de que no es la violencia, no es el caos, la única solución es tener unas elecciones democráticas, unas elecciones que garanticen constitucionalmente un gobierno reconocido por todos los bolivianos y reconocido a nivel internacional. Este es un momento histórico para todo el pueblo boliviano. Tarea uno, unificar. Tarea dos, tomar conciencia. Nadie nos va a venir a salvar, nadie va a luchárnoslos. Nosotros mismos tenemos que cuidarnos, nosotros mismos vamos a luchar para recuperar aquello que nos han arrebatado. Y en ese trabajo está el pueblo boliviano a la cabeza del Pacto de Unidad, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!